El Señor resucitó, aleluya El Señor resucitó, aleluya Como el jereno vencedor, aleluya El Señor resucitó, aleluya Como el jereno vencedor, aleluya Al pecado y al dolor, aleluya Y a la muerte el vencido, aleluya Al pecado y al dolor, aleluya Y a la muerte el vencido, aleluya A una gran resurrección, aleluya Nos invita el Señor, aleluya A una gran resurrección, aleluya Nos invita el Señor, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Que harán un mundo mejor, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Que harán un mundo mejor, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Al pecado y al dolor, aleluya Al pecado y al dolor, aleluya Y a la muerte el vencido, aleluya A una gran resurrección, aleluya Que nos invita el Señor, aleluya A una gran resurrección, aleluya Que nos invita el Señor, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Que harán un mundo mejor, aleluya Nueva vida, nuevos amores, aleluya Que harán un mundo mejor, aleluya Es la fiesta del Señor Los misioneros Santa Rosa de Lima Saludos a hermano Aguilar Nueva familia